Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado, que Dios les bendiga. Es bonito pertenecer a la familia Adventista del séptimo día. Donde quiera que uno va, se puede sentir en casa. Y somos varios los compañeros que estamos de paso en este verano aquí en la Universidad de Montemorelos, pero es bonito que podemos sentirnos abrigados por el calor de familia en la Iglesia Adventista. Pronto el mensaje en todos los lugares tiene el mismo propósito y es alentarnos. A que un día no muy lejano podamos estar con Cristo Jesús en las mansiones eternales. Hemos sido escogidos, Dios nos ha elegido. No estoy hablando de predestinación, simplemente estoy hablando de un amor que no se puede comprender y que Dios decidió derramarlo en ustedes y en mí. Y nos escogió, nos escogió para vida eterna, nos escogió no por buenos, no por nobles, no por inteligentes, no por finas personas, nos escogió simplemente porque nos ama. Y el texto con el que quiero partir, que fue nuestra lectura bíblica, dice Estoy convencido de que el que inició la obra, la va a completar. Eso me anima, cada vez que yo tropiezo en mi fe cristiana, en mi vida espiritual, cada vez que veo errores en mi vida y siento que debo cambiarlos, me anima a pensar que Dios no se cansa de trabajar en mí. Y yo estoy convencido de que, si no es que todos, la gran mayoría de los que estamos aquí, en ocasiones nos sentimos cansados, en ocasiones flaqueamos, a veces tropezamos y nos preguntamos si acaso Dios nos regalará, nos concederá el privilegio de ser salvos. Pero quiero dejar en la mente este primer pensamiento, el que empezó esta obra, la va a completar. Él no se va a cansar. Él va a seguir trabajando en usted, Él va a seguir trabajando en mí, porque Él no tiene límites y no se cansa. Sin embargo, dentro de esa labor que Dios realiza con cada una de las personas, hay personas en la historia de la humanidad en las cuales Dios empezó a trabajar y que inició una obra, pero en algunos de ellos la obra no se perfeccionó y no se terminó. ¿Por qué pasó eso? ¿Será que Dios no tuvo la capacidad? No, tiene que ver con la actitud del ser humano y de eso quiero comentarles en esta noche. Estuve pensando en qué tema y qué modelo de predicación llevar a cabo esta noche y decidí utilizar una que en mi edad de adolescente me atraía, porque al leer la Biblia me daba sueño y hoy traigo a mis hijos y no quiero que se duerman. Y entonces alguien me dijo, mire, cuando tenga sueño, duérmase y cuando se despierta siga leyendo la Biblia, pero yo me despertaba y seguía leyendo la Biblia y otra vez me daba sueño. Entonces alguien dijo, no, lo que tienes que hacer es ver la historia como lo que es una historia que está narrada en la Biblia. Vive la historia, imagínate la historia. Y mientras recorres esa historia, Dios te va a permitir aprender lo que necesitas aprender. Y entonces elegí la historia de un personaje que no es famoso. Ese personaje aparece registrado allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3. Quiero que me acompañen allí. Y está mencionado en el versículo 1. Con ese nombre empieza ese capítulo 3 del segundo libro de los Reyes y empieza hablando de Joram. ¿Habían escuchado hablar de Joram? ¿Sabían que existía un personaje llamado Joram? Bueno, este hombre tiene que ser identificado para que cada uno de nosotros podamos hacer la conexión. ¿Joram, hijo de quién dice la Biblia? De Acab. Acab si lo conocemos un poquito mejor. Porque Acab fue un hombre que fue rey y tuvo que ver con Elías, un profeta famosísimo. Todos, grandes y niños, conocemos a Elías. Y Acab fue un hombre malísimo. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, aparecen todas las barbaries que hizo este tipo y todas las cosas malas que hizo este rey. Bueno, y entonces sabemos que Elías lo confronta y sabemos toda esa historia. Cuando empieza el segundo libro de los Reyes, aparece su hijo, el hijo mayor, que es hermano de Joram. Este hijo, que es Ocosías, reina muy poquito tiempo y también se las tiene que ver con Elías. Porque es ese episodio famoso del segundo libro de los Reyes, donde ese rey, Ocosías, está enfermo y manda soldados a consultar a una deidad pagana. Y mientras esos soldados van, encuentran a Elías recostado en un arbolito. Y es cuando cae fuego del cielo y consume 50 y luego otros 50. Y es una historia bastante interesante. Bueno, ese fue el hermano de Joram. Así que ya vamos completando el cuadro familiar. Y entonces muere Ocosías y viene este pasaje y nos pone en la historia. Joram empieza a reinar. Y empieza a reinar sobre Israel. Diez tribus habían ido, se habían dividido y entonces estaban bajo un reinado distinto al Reino del Sur. Y este es el rey del norte. Es nombrado rey y empieza a reinar. Y me llama la atención el versículo 2. Miren cómo dice, y es bastante interesante porque dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ahí dice que, no como quien. O sea, fue medio malito. Fíjense que a mí esto me llama la atención porque en la vida cristiana, en el que hacer cristiano, la mayoría de nosotros procuramos ser medio buenos. Cuando convivo con jóvenes, los jóvenes generalmente dicen, yo, pues soy, soy bueno, pastor. No, 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 no tampoco tanto, pero soy bueno. No me emborracho, no me drogo. Y ya cuando nos vamos haciendo más grandes, tal vez no lo expresamos. Pero a veces nos damos unas toallitas de paños húmedos así para apaciguar la conciencia y decir, bueno, sí, pero no soy tan malo. Este hombre es no tan malo. Porque sigue diciendo la Biblia que este hombre hizo cosas buenas. Fíjense. Versículo 2, la última parte dice, porque quitó, ¿qué cosa? Las estatas de Babal que había edificado su padre. Así que podemos decir que eso era bueno o malo. Era bueno. Él empezó a hacer cosas buenas. Eso habla de una intención. Eso habla de una persona que quiere hacer las cosas bien. Eso habla de alguien que decide hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero que en el camino como que algo falta. En el camino como que algo se daña y no se continúa. Y esto es lo que pasó con este hombre. Ahora, la historia de Joram es bastante interesante porque no es muy conocido, pero recorre en el hilo de la historia un tramo de la historia famosa, tanto para chicos como para grandes. Porque dice la Biblia ahí inmediatamente que Mesa, un rey de Moab hacia el sur, que le pagaba tributos a Acab, resulta que decidió revelarse como Acab haya muerto. Dijo, pues ahora es cuando el reino está en transición. Ahorita es cuando me revelo. Y decidió dejar de pagar los tributos. Y entonces este rey, Joram, decidió ir a aplicar un poquito de fuerza para seguir sujetando a este rey. Y entonces para hacerlo pidió ayuda al rey del sur, al rey de Judá. Y entonces la Biblia nos menciona que mandó mensajes, versículo 7, a Josafat, rey de Judá. Y se juntaron, Josafat era muy buena persona. Y le dijo, bueno, si tus enemigos también van a ser mis enemigos, así que vamos juntos. Y se fueron juntos. ¿Qué camino vamos a tomar? Habían dos tipos de camino. Un camino que era muy comercial, el otro camino no muy comercial, pero pasaba por una zona desértica. Si ellos cruzaban el río Jordán y llegaban a Moab por el norte, era la zona más fortificada de Moab. Así que seguramente iba a tener una batalla muy difícil. Y entonces Joram, un buen estratega, le dice, vamos a irnos por la parte del desierto, vamos a rodear hacia el sur y vamos a llegar por debajo. Porque aparte, allí abajo, Edom, que es mencionado en el versículo 8, era la tierra justo por debajo, pasando debajo del mar muerto, rodeando el mar muerto por debajo para subir. Y entonces estaba Edom y Edom era aliado de estos reyes. Así que decidieron dar la vuelta por debajo, pero esa zona era desértica. Han tratado de salir a correr aquí en Montemorelos a mediodía, en la tarde, cuando el sol está con todo lo que da. ¿Verdad que no? Se sale, yo veo a las personas que salen a correr tempranito o en la noche, porque el calor es muy fuerte. Ahora imagínense un soldado con una armadura de un soldado de ese entonces, cargando demasiadas cosas encima, caminando al rayo del sol. Y entonces dice la Biblia que hizo falta agua, iban los tres reyes, el de Edom, el de Judá y el de Israel. Y los tres sintieron que se morían de deshidratación. Y entonces este rey Joram dice, ay el Señor nos juntó, fíjense, el Señor nos juntó para que los tres muramos aquí. Creen Dios, tiene conocimiento de Dios este rey. Y entonces el rey del sur, su compañero de viaje, el rey de Judá, le dice, mira aquí hay profeta. Versículo 11, vamos a consultarlo a él, porque era evidente que si no había una intervención sobrenatural, una intervención divina, ellos iban a morir. Porque llevaban caballos, llevaban mucha gente y no es un vasito de agua, necesitaban abundante agua. Y entonces decidieron ir a pasar, ¿saben cuál era ese profeta? Eliseo, a Eliseo lo conocemos, es famoso este profeta. Y entonces Joram conoce personalmente a Eliseo. Qué privilegio poder conocer a un profeta de Dios cara a cara, qué bonito ha de ser. Y llegan y tocan a la puerta, Eliseo sale y el recibimiento de Eliseo es un poquito recio para Joram. Porque le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué vienes a consultarme? ¿Por qué no vas y consultas al que tu hermano andaba consultando, al que tu papá le hizo estatuas y templos? Mira, te voy a atender nada más porque aquí contigo está Josafat y a él sí lo quiero. Y entonces les dice, van a hacer lo siguiente, caben pozos en la tierra. No va a venir aire, no va a llover, pero se van a llenar de agua. Hicieron los pozos y vino agua. Se llenaron de agua. Tomaron los caballos, tomaron los soldados. Y yo quiero hacer una pausa aquí porque es que Dios está contestando una plegaria. Está en riesgo la vida misma del rey Joram. Y Dios está contestando una petición. ¿Cuántas oraciones le has hecho a Dios pidiendo que te ayude en un problema, en una necesidad? ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios que te ayude en una cuestión de salud o familiar o de la misma escuela? Una de las oraciones que yo recuerdo más impactantes en donde di la mano poderosa de Dios fue cuando a mí me dieron la visa para venir a México. Era imposible en ese entonces que un colombiano saliera y menos en mi situación. Pero Dios abrió caminos donde nadie podía. Hizo una obra especial. Y yo sé que aquí todos hemos recibido oraciones contestadas de parte de Dios. Este tipo, Joram, está recibiendo un milagro de Dios. Se pueden imaginar estar a punto de morir. Y Dios, de manera sobrenatural, responde a esa plegaria. Y entonces, no solamente les da agua. El profeta les dice que van a ganar. Que se van a enfrentar contra el rey de Moab y que van a ganar. Y ganan la batalla. Pasa el capítulo 4. El capítulo 5 llega con otro personaje famoso. Se llama Naaman, ¿se acuerdan de él? Es famoso. Bueno, pues el rey Joram está mezclado en esta historia. Porque recuerden que Naaman era jefe militar de los ejércitos de dónde? De Siria, allá arriba. Y ese rey apreciaba mucho a Naaman. ¿Se acuerdan? La niña viene y le dice, mira, allá hay un profeta de Dios. Y el rey entonces manda regalos. Y manda una carta. Dirigida al rey, porque es entre reyes que se hablan. Este es un favor especial. El rey de Siria al rey del norte. A Joram. Y le dice, ahí te mando a mi siervo Naaman, por favor, que quede limpio de lepra. Lo quiero sano cuando regrese. Y ustedes conocen la historia. Este rey cuando recibe la carta, rasga sus vestidos. Y dice, que esto es un pretexto para venir a invadirme, para venir a pelear. No puede ser posible. Y está lamentándose. Yo no sé si había olvidado que había profeta en Israel. Yo no sé qué pasaba por su mente. Pero lo que sí deja en claro es que este hombre no busca la solución en Dios. En donde ya ha tenido soluciones. Sino busca otras salidas. Y al no tenerlas, se lamenta por su situación. ¿Qué situación enfrentamos nosotros en ocasiones? Y en vez de recurrir a Dios, a quien siempre nos ha contestado. Vamos a nuestras fuerzas. A nuestras propias posibilidades. Y entonces, alguien de allí le dije, Señor, hay profeta. Y es cuando llega Eliseo. Y la historia la conocemos. De maravilla. Otro milagro más. Y entonces, pasa al capítulo 6, la historia de Joram. Y vemos en el versículo 8, que el rey de Siria tiene guerra contra Israel. Y entonces, consulta y tiene su comitiva de inteligencia. Y descubren por dónde va a pasar el rey de Israel. Y deciden hacer un ataque sorpresa para eliminar a ese rey. Pero algo sucede. Porque se quedan esperando. Y el rey nunca llega. Y entonces, vuelven a intentarlo. Llega la información. Corroban la información. Dice, el rey va a pasar por acá. Le hacen el sitio. Buscan matarlo. Y el rey otra vez no llega. Y entonces, dice, ¿qué está pasando? Bueno, es que el rey sabe que nosotros lo vamos a atacar. Y entonces, este rey de Siria, dice, bueno, aquí hay un soplón. Y vamos a matar a la gente hasta que salga quien está dando la información. Y alguien le dice, no señor, no mate a nadie. Lo que pasa es que allá hay profeta. Y era justamente Eliseo el que le decía al rey Joram. Mira, por allá te van a matar. No vayas. Joram estuvo muy cerca de Eliseo. Joram conoció el poder de Dios. Pudo palpar que la solución al problema humano. Que la solución no solamente al problema que enfrentamos en esta tierra. Sino la solución para la vida eterna está en Dios. Sin embargo, la historia de Joram no termina. Y quiero terminarla comentando las últimas partes de esta historia. El rey de Siria, entonces, sabiendo que el profeta es el que ventila todo. Y que lo más privado el profeta lo conoce. Entonces dice, pues vamos a matar al profeta. Trae los ejércitos, sitian la ciudad del profeta. Y se acuerdan cuando el siervo le dice, ay señor, estamos rodeados. Hay muchos ejércitos. Y Eliseo pide que abre los ojos de sus siervos. ¿Recuerdan de esa historia? Muy famosa también. Abren los ojos y están los ejércitos celestiales. Y dice, son más los que están con nosotros. Que los que están contra nosotros. Y entonces, Eliseo pide que el ejército sirio sea cegado. Y hay un milagro. Quedan ciegos. Y sale Eliseo y le dice, oiga, ¿a quién vienen buscando? No, venimos a citar una ciudad así, así. Porque queremos matar a alguien así. Ah, les falta todavía. Yo los llevo. Y se los lleva hasta Samaria, donde está el rey. Y cuando llegan a Samaria, abren los ojos. Y están en medio de la ciudad. ¿Quién es el rey en Samaria? Joram. Ahí está Joram. Y Joram le dice, ¿qué? Los matamos aquí. Ya está el rey. Están los ejércitos. ¿Listo para buena estrategia? Y Eliseo le dice, no. No te apresures a hacer las cosas como tú quieres hacerlas. Dios es más inteligente. Dios tiene mejores planes. Y le dice, el plan es, pon una mesa. Pon comidita, pan, agüita. Atiéndelos bien y que se vayan contentos para su casa. El reino lo entiende, lo hace. Y dice la Biblia que no volvió a haber guerra. Hubo un periodo de tiempo en el que hubo paz. No sabemos cuánto. Porque solamente pasa del versículo 23 del segundo libro de los reyes, capítulo 6. Al versículo 24, cuando viene otro intento de parte de los sirios. Y vienen contra Samaria y sitian Samaria. Y es el hambre terrible producto del sitio. Ustedes se acuerdan de esa hambruna. El rey Joram está paseando por la muralla. Están sitiados, no hay comida. Comen cabezas de asnos. Y los compran carísimos. Alguien haciendo los cálculos decía que más o menos en 150 dólares Vendían la cabeza de un asno, un alimento inmundo para los judíos, para los israelitas. Pero era terrible. A tal grado que la historia bíblica narra un episodio que tal vez ustedes han escuchado De los versículos 26 al 30. Dos mujeres abajo de las murallas le dicen al rey, Señor tuvimos un acuerdo comernos a mi hijo y luego le toca el de ella Pues ya nos comimos al mío y ella no quiere. Y el rey dice y si Dios no los ayuda, yo como las puedo ayudar. Se rasga los vestidos y noten bien la reacción de Joram. Versículo 31 Así me haga Dios y aún me añada Si la cabeza de quien ¿Por qué le echó la culpa a Eliseo? ¿Qué culpa tiene Eliseo en todo esto? Querida familia adventista En nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con dificultades El hecho de que Dios inició la obra No quiere decir que ya la terminó Y para terminarla vamos a pasar por momentos difíciles Pero en esos momentos difíciles tenemos que estar ávidos Dispuestos a ver el poder de Dios en nuestras vidas Saber reconocer que es Él y no yo el que trae solución a nuestra vida Este hombre Enfrenta una situación difícil y culpa al profeta de Dios Y así vivimos los cristianos hoy Vivimos momentos difíciles y culpamos a uno, a otro, a un líder espiritual Al papá, a todo el mundo menos nosotros Y le echa la culpa a Eliseo La historia también es bastante conocida Eliseo recibe la visita del tercer príncipe de Joram Y le dice mañana a esta hora la cosa va a ser diferente Vamos a tener harina barata, cebada baratísima Y el príncipe no le cree y le dice por no creer vas a morir Y al otro día muere en la estampida de la gente saliendo por el botín Sin embargo la muerte de Joram está registrada más adelante En el capítulo 9 Joram nuevamente tiene un enfrentamiento contra los sirios Pero en esta ocasión la Biblia no habla nada acerca de consultar a Dios Ya Eliseo no busca a Joram Joram va La Biblia resume y dice que en esa pelea Fue herido de muerte en el versículo 14 Fue herido de muerte por el rey Azael de Siria Y entonces se refugia en una ciudad junto con sus tropas Para esto había sido nombrado un nuevo rey Había sido ungido por Eliseo Y este rey viene y lo mata estando allí Tira su cuerpo en el campo de Nabot Cumpliendo una profecía Y termina la historia de Joram Un hombre que conoció de Dios Un hombre que tuvo todas las oportunidades Un hombre que fue motivado por el profeta de Dios Un hombre que vio los milagros de Dios Un hombre que recibió oraciones contestadas De parte de Dios Un hombre en el que Dios inició una obra Pero un hombre que termina su historia triste Lamentable, lejos de Dios ¿Qué fue lo que pasó? El que empezó la obra no la terminó No Lo que pasó es que ese hombre Endureció su corazón Y cada oportunidad Que Dios le extendió Fue una oportunidad que él rechazó Familia Adventista Este es un sábado más Una oportunidad más Relacionarnos con Dios Convivir con Él Disfrutar de Él Aprender de su palabra No sé que situaciones estén pasando Pero estoy seguro que cada situación Es una oportunidad en donde Dios Va a manifestar su amor Permite que aquel Que la buena obra empezó en tu vida La complete Y cuando Cristo venga Estemos juntos como familia Recibiendo sábado En las mansiones eternales Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video